Odio el Junko Los que no se han suscrito, suscríbanse para que tengan toda la información del rojo al instante Y además de esto participen en los sorteos que hacemos Este fin de semana entregaremos la tercera camiseta del América de Cali original Entregamos también boletas, así que mucho ojo muchachos ¿Ok? Bueno amigos, ahora sí, entremos en materia de este video En este video vamos a hablar de novedades que tiene América de cara a los dos partidos que se vienen El jueves por Copa de Play en el Pascual Guerrero ante Jaguares de Córdoba Y además de esto el domingo ante Santa Fe en Bogotá por Liga de Play Dos partidos muy importantes Ustedes saben que después de la fecha 6 de la Liga de Play donde América empató con Patriotas Hubo o se presentaron problemas médicos con tres jugadores ¿Ya? Esto ha sido algo normal en el proceso que adelanta Juan Carlos Osorio Como él muy bien comentó en una rueda de presa ¿Ya? Y pues Es muy importante Conocer qué ocurre con esos jugadores Cómo van a estar Si van a estar en Copa de Play Y los jugadores que se lesionaron durante ese juego fueron Primero Elvin Mosquera Que ustedes vieron que tuvo que abandonar el terreno de juego El lateral izquierdo Él venía Pues tuvo una recuperación por un tema Y en este partido Que volvió a jugar Pues se resintió Kevin Andrade Fue el otro En un balón que saltó a cabecear Golpeó a un contrario Un jugador de Patriotas Y terminó inclusive con un vendado especial en la cabeza Y Mauricio Gómez ¿Ya? El único que fue sustituido en ese partido Fue efectivamente Elvin Mosquera Y Germán Alberto Ochoa El médico del América Dice o comentó hoy Que los tres jugadores están entrenando sin restricción Y están disponibles para el cuerpo técnico este jueves Siendo esta una excelente noticia muchachos El único jugador Que está lesionado en este momento Es Daniel Hernández Quien tuvo un desgarro en el partido En el debut oficial Ustedes recuerdan Que fue ante Once Caldas Y todavía le quedan aproximadamente Dos semanas de incapacidad Larga Angulo Sigue entrenando normalmente con el grupo Y podrá aparecer por primera vez Ante Jaguares Esperemos que se le tenga en cuenta para este partido Es muy probable Como yo les he comentado Que conociendo el trabajo de Osorio Para el jueves Salga con jugadora de alternos Y para el fin de semana en Liga Salga a enfrentar A Santa Fe Con un equipo Digamos que el equipo premium O el equipo O el primer equipo ¿Ya? Además de que hay que tener en cuenta Que es un partido Pues en la altura de Bogotá Y todo esto Y seguramente Él lo va a hacer así Además En otras informaciones Para que ustedes estén Al tanto Este jueves Se abrirán en el Pascual Las tribunas De Occidental Y de Sur ¿Ok? Solamente dos tribunas abiertas Y lo otro Que quería comentarles Es el caso De Jason Steven Lucumí Que muchos preguntan O me preguntaron Que por qué no jugó Contra Patriotas Él tenía una molestia También de carácter muscular Pero Ya el extremo Se recuperó Y va a poder estar En Copa Contra Jaguares O contra Santa Fe En Liga de Play O en los dos partidos No tiene Ningún inconveniente Hasta el momento Estas son buenas noticias De cara a lo que se vienen Como les decía yo Dos partidos Muy importantes Y esperemos Que América Empiece a obtener Algo que todavía No tiene Que es el tema De la regularidad El tema De Ganar De mostrar Un buen juego Y que empecemos Contra Jaguares Porque ojo Jaguares es un Rival complicado En esta Copa Hay que sacar Buena diferencia Porque se cerrará Esta llave En Jaraguay En Montería Y con Santa Fe Pues ustedes ya saben Que el técnico de Santa Fe Salió Y ahorita El domingo América va a coger A Santa Fe Con un nuevo técnico Así se ha encargado Y hay un dicho En el fútbol Que siempre Se da Y esa escoba nueva Va re bien El partido Va a ser complicado Ok muchachos Bueno amigos De La Mechita Quiero leerlos Saber que opinan De estas informaciones Que nos dejan Tranquilos Conmira A lo que se viene Quiero saber Que creen ustedes Como saldrá El técnico Juan Carlos Osorio La recuperación De estos jugadores Los tendrá en cuenta Bueno Todo lo que opinen Acerca De estas novedades Además de eso Recordarles Que estoy En Twitter Como Arroba Jairo Lartes También el canal Tiene su Twitter Que es Arroba La Mechita 11 Y en el grupo Y la página de Facebook De La Mechita Si les gustó el video Denle un like Y compartanlo Para que siga Creciendo esta comunidad Muchachos Se les quiere mucho Les mando un abrazo Y hasta pronto